hola muy buenos días clientes usuarios amigos de centro bienestar ya falta muy poco para noche vieja para esa noche tan importante deseo que cojáis hoy papel y boli y escribáis alguno de los objetivos alguna de las metas alguno de los propósitos que tenéis para el 2017 tenemos ganas de mejorar siempre tenemos ganas de hacer cosas nuevas hemos vivido un 2016 muy especial con muchísimas experiencias con muchísimos cursos con muchísimas actividades con muchísimas sesiones individuales y una de las cosas que os quiero animar es a que pongáis en práctica cada uno de cada una de la de lo que habéis aprendido de lo que habéis usado que utilicéis el método integra por ser fácil y rápido que disfrutéis de la energía de la de la suplementación que leáis que leáis mucho sobre el bienestar y el mejoramiento personal pero sobre todo que paséis a la acción el mejoramiento personal no consiste en tener mucho conocimiento no consiste en estudiar una carrera no consiste en dominar una técnica compleja el mejoramiento personal consiste en algo muy sencillo en algo muy básico que lo apliquéis en vuestro día a día la mañana la tarde a la noche puede ser cambiar un estado emocional puede ser subir la energía puede ser lo que queráis pero apoyados quereros lanzar estas últimas horas del 2016 en en diseñar una estrategia en escribir algo 20 conectadas decir sí el motor de arranque de risoterapia coger el compromiso de liberar una emoción todos los días con la metodología el método integra lo que sea tomar la suplementación mañana y tarde sin cuestionarse nada sin simplemente sintiendo el bienestar quedando con gente que hayáis conocido en centro bienestar o en otros sitios para intercambiar sesiones para apoyaros el bienestar es un estilo de vida yo os puedo decir en este 2017 en este 2016 que lo he logrado vivo con una calidad de vida muy intensa muy muy maravillosa y quiero que viváis tan tan bien como yo yo lo he logrado entonces el único reto si con esta calidad de vida voy a llevar a 10 personas a 100 a mil y un millón y para eso necesito con vuestro apoyo no dejéis de pasar a la acción yo tengo problemas todo el mundo tiene problemas pero siempre hay una solución para cada problema hablo con personas le doy soluciones y sólo me plantan un problema esto no funciona esto no es así esto no va darle la vuelta a vuestra mente buscar una solución sea una solución que os haya enseñado yo sea una solución que os haya enseñado el vecino del quinto escuchar a la gente porque todo el mundo en el planeta tierra tiene cosas muy bonitas que contar tiene soluciones para alguno de tus problemas y la la mayor de las soluciones es aliarte con alguien para hacer algo poner ilusión poner ganas de aprender de compartir lo aprendido y eso hace que que vivas una vida sin límites gracias por formar parte de este chat de centro bienestar gracias por todos los días enviar un mensaje un comentario para que la demás gente del chat se se anime y gracias por leer los comentarios positivos y gracias por formar parte de este club una de las cosas que vamos a hacer en el 2017 es crear un club es crear lazos crear vínculos personas relacionadas entre sí para ayudarnos unos a otros me despido a este chat centro bienestar te quiero con lo de alonso puntocom el secreto está el corazón sois queridas y bien queridos un besito adelante con el bienestar